Ay, yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo Gilberto Santa Rosa Ay, amores fugitivos, amores desesperados Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado Esa morena sabe que me mata así A esto Tú eres la fruta prohibida del corazón su latido Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida Esa morena que tiene esa morena, me mata esa morena Que tiene esa morena, me mata esa morena Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogada que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer Oye, morena Bailando, amíralo No quiero atender en la hoguera de este amor que he mensurado Al ritmo de tu cadera, bailando bien aprentado Esa morena que tiene esa morena, me mata esa morena Sabe que me mata así Sabe que me mata así, morena Me mata Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogada que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer Déjate querer Oye, morena Déjate querer, déjate querer Déjate querer, déjate querer a llorre Y que este hijo te persigo Y que este hijo te persigo y te voy a convencer Déjate querer Deja que te quiera y a tu vas a ver Y que este hijo te persigo y te voy a convencer Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogada que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer Déjate querer, déjate querer a llorre Déjate querer, déjate querer Déjate querer, déjate querer Te quiero tener, déjate querer Sabe que mi vida entera Es tuya y están tus pies Yo quiero que me quiera Como yo te quiero Sabe que te quiero Como quiero que me quieras Y al sentir esta loguera Déjate querer Ahora debemos perder la oportunidad de buena Y algo tenemos que hacer, yo quiero tener contigo Algo que ver en la vida, si me doy cuenta cuando me mira Que tú me quieres también Ayote, ayote Porque no quieres que yo te quiera Si lo que quiero es que tú me quieras Porque no quieres que yo te quiera Si lo que quiero es que tú me quieras Pero que mami, mami, hijita, dime por qué no quieres que te quiera Ay, si yo te doy lo que tú quieras Pero porque no quieres que yo te quiera Si lo que quiero es que tú me quieras Porque no quieres que yo te quiera Gilberto, camínalo Gilberto, 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 Gilberto ¡Gilberto! Y con barra propia ha venido Gilberto Santa Rosa ¡Quinindé presente! ¡Ah! La gente de Quinindé Grandes recuerdos tengo yo de Quinindé Un abrazo para la gente de... La República de Emeraldas La República de Emeraldas, como se dice con mucho cariño Gilberto Yeme, LL3 Si quiere hacer algún comentario sobre esto, señor del jurado Gilberto, en resumen, yo creo que te fue muy bien Muy movida la canción, el público lo disfrutó Nosotros también lo disfrutamos Así que sí, incluso los aplausos Hubo un momento en que los dos aplaudían al mismo tiempo Me encantó la sincronización, el micrófono lo movías al mismo tiempo Todo estuvo perfecto en ese tema Así que sí, muy bien Te fue muy bien Gracias Como diría la fresa, sí, te fue bien Me gustó bastante Bueno, eso ya es un montón Me encantó tu espectáculo de hoy Tu show, tu energía, tu carisma Muy bien trabajado el contrapantalla Bien Sí, yo creo que nos podemos dejar querer Nos estamos dejando querer un poco, ¿verdad? Sí Me pareció que la edición La edición Noté que la edición Entre el video y el track que estabas cantando Fue difícil hacerlo Porque era una actuación en vivo Y coordinar una pista Que no está en vivo Con una pista Ya en vivo tienes que coordinar los tiempos Y la sincronización Y además todo lo que hiciste Todas las improvisaciones esas que hiciste Que fueron fantásticas Y todas quedaron a tempo Y no te fuiste nunca del tempo Con las guitarras metidas ahí Cambiando No, eso fue fantástico Gracias Gracias